¿Estás grabando? ¿Sí? ¿Cómo se llama la playa? ¿Cómo se llama la playa? Uno trajeron sus cervecitas y yo traje mi comidita. Aquí está el paquete, las sobrinas que me sobraron. ¿Cómo se llama la playa? ¿Cómo se llama la playa? Gracias. 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 Patrocinado por. Digo, todavía me debe ochocientos, pues, ¿no? No, ya sé. Pues, gracias. Ya, finalizamos. Bonito Oaxaca. Asunto, ¿cómo se llama? Vengan a Punta Cometa a ver el atardecer de su sed que se pone hermoso. Muchas gracias.